Las investigadoras de la Facultad de Química de la Universidad Autónoma de Querétaro, Marcela Gaitán Martínez, Adriana Chico Peralta, María de la Luz, Reyes Vega, Flavia Luar Capiña y Vanessa Sánchez Quesada recibieron por parte del Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual la patente de una bebida sustituta de leche, realizada a base de frijol común de la variedad Bayo Madero. Esta propuesta es resultado de la tesis de maestría en ciencia y tecnología de los alimentos de Sánchez Quesada, cuya intención es aprovechar los compuestos antioxidantes que tiene esta leguminosa para ayudar a prevenir enfermedades crónico-degenerativas no transmisibles como la diabetes tipo 2, complicaciones cardiovasculares, cáncer y anemia, siendo esta última un problema nacional de salud pública. Las bebidas veganas como esta se han convertido en una novedad en el mercado y han sido aceptadas, ya que atienden a individuos con intolerancia a la lactosa o que tienen el interés de tener hábitos alimenticios más saludables. De acuerdo con Vanessa Sánchez Quesada, existen altos índices de anemia en nuestro país, sobre todo en mujeres jóvenes y niños. Este producto ayudaría a solventar las carencias de nutrientes, como hierro. Pues las estadísticas nos dicen que, bueno, de acuerdo a la OMS, el 25% de la población a nivel mundial tiene anemia, y en México, de acuerdo a la ENSALUD, las mujeres en edad reproductiva son las de mayor prevalencia, con un 20%, y los niños menores de 5 años, con un 10%. El siguiente paso de este proyecto es lograr envasar el producto para en su momento comenzar con la producción en planta piloto y ponerlo a la venta. De acuerdo con los análisis de mercado que han realizado, el precio de esta bebida se encontrará por debajo del costo del litro de la leche de vaca, y otras, como la soya. Con imágenes de Héctor Hernández informó Aurora Vizcaíno Ruiz, Noticias RTQ.